En plena lucha contra el COVID-19, Federico Achaval recorrió el Malbrán. En plena lucha contra el COVID-19, Federico Achaval recorrió el Malbrán. El intendente Federico Achaval estuvo ayer en el Instituto Malbrán junto a su director, Pascual Fidelio, con quien recorrió las instalaciones del organismo, dialogó sobre el rol imprescindible que ocupan sus trabajadores en la pelea contra el COVID-19. El Malbrán es fundamental en la lucha contra esta pandemia. Sus científicos y técnicos, dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, son quienes han logrado secuenciar exitosamente el genoma completo de la cepa SARS-CoV-2, que circula localmente. Un avance importantísimo para asegurar tanto la calidad del diagnóstico como contribuir y desarrollar una vacuna efectiva para combatir el coronavirus. El trabajo que están realizando los científicos de Malbrán es fundamental para dar la batalla contra el coronavirus. Estamos orgullosos de la capacidad y vocación que cada uno de ellos pone en el cuidado de la salud de todos los argentinos. Y para tener datos precisos sobre la situación del COVID-19. Con la ayuda de los científicos vamos a lograr comprender mejor cómo evoluciona y cómo se propaga este virus y, en consecuencia, las mejores formas de luchar contra él. Dijo a Chava.